Ahora que surgió todo el boom de las redes sociales, de canales como Twitter y Facebook, vi la oportunidad de utilizarlos para poder generar mucho contenido acerca de los temas que ya tenía algún cierto conocimiento y alguna experiencia. Yo diría más bien que el periodismo tecnológico va enfocado a que este comunicador, a este periodista, utilice las herramientas digitales. Yo diría que cualquier periodista puede llegar también a ser un periodista digital. Solamente es tener la curiosidad por entrarte en todo este tipo de herramientas tecnológicas. En cualquier momento, alguna casa periodística, algún maquillero, algún medio de comunicación, les puede contactar siempre y cuando ustedes estén generando contenido de calidad y sean constantes. Redes sociales y seguridad informática es el tipo de información que más se está generando en el momento. Yo creo que con esta tendencia a las redes, todos somos comunicadores. Todos a partir de que tenemos un dispositivo móvil y podemos cubrir una noticia en tiempo real, llegar primero que los medios. Colombia necesita de usuarios que se arriesguen a generar una opinión, más que blogs que de pronto están copiando o duplicando los mismos contenidos de blogs que vienen de México, de Argentina o de otros países. Necesitamos más espacios para que toda Colombia, el ciudadano del común, el ama de casa, el empresario, le pierda este miedo a la tecnología para dar ese paso y convertirnos en una potencia a nivel mundial en temas tecnológicos. ¡Gracias!